Arropado por familiares, amigos, compañeros y fieles oyentes de Ser Madrid Norte, el periodista reveló su faceta como escritor en un acto tan entretenido como personal. Una presentación conducida por la experta en comunicación Marina Estacio, quien invitó al público a la lectura de Expediente Ananda, por su ritmo trepidante que te atrapa desde la primera frase. Una novela inspirada en el poder del miedo en las personas, aunque su autor, reacio en las clasificaciones, explicó que está más cerca de la sugestión que del propio terror. La escritura es un juego con el que quiero que cada lector participe y sea libre en su interpretación de la trama, pero lo importante es que cada cual se lo pase bien al leerla, afirmó. Expediente Ananda es una novela de sugestión, del miedo al propio miedo. Yo creo que es una novela muy recomendable, sobre todo porque consigue atrapar al lector desde la primera página, que es un poco ese juego que pretendo, que la gente se sienta atrapada, que no pueda dejar de leer y que de alguna forma también se sienta partícipe con esta historia, como digo, de esa sugestión que uno mismo se va creando según va pasando las páginas. Yo creo que es una novela muy recomendable para leerla, por ejemplo, en estas vacaciones de verano. Una historia aparentemente sencilla en la que un doctor tiene que valorar si la interna de un hospital psiquiátrico debe ser dada de alta, a pesar de los acontecimientos trágicos que le suceden a cuantos están cerca de ella. Un pretexto para analizar los sucesos de lo racional a lo irracional, en el que todo cambia según se interpreten los hechos, donde el ritmo y los personajes enganchan hasta el final, señalaron algunos de los que ya la han terminado. Aunque los hay que prefieren que no termine la novela, para continuar disfrutando de su misterio, como destacó el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, quien alabó la nueva faceta literaria de Nacho López y Andrés, así como la periodística, y le invitó a seguir escribiendo. Una tarde llena de anécdotas literarias, reflexiones personales y deseos de continuar disfrutando del nuevo escritor que se nos ha revelado, quien ya tiene una próxima novela escondida bajo la manga. Solo un soplo de magia bastará para su publicación, pero esa será otra historia.